3 contra 1 Esta noche, al centro del debate, se encuentra el licenciado en administración de empresas Ernesto Rufo Apple. En 1988, participó como candidato del PAN a la gobernatura de Baja California, en el que resultó electo, siendo el primer estado del país en ser gobernado por un partido distinto al PRI. Fue, durante su gestión, en el que ocurrió el atentado contra la vida del candidato tricolor a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, acaecido en la ciudad de Tijuana. En el sexenio foxista, laboró como comisionado de la frontera norte. Actualmente, se desempeña como senador a cargo de asuntos fronterizos. ¿También hubo negociación con el gobierno de Carlos Salinas? No, hubo mucha especulación, porque en aquella época la oficina presidencial era absoluta, y ahora todavía pretende serlo. Pero en aquella época era lo normal que las deducciones o las especulaciones de los políticos de que hubieras hecho un acuerdo con el poderoso. En el caso particular de Baja California, las cosas pasaron por una confianza o entusiasmo ciudadano que se despertó alrededor de mi persona y que entonces se presentó en las urnas, además de votar a cuidarlas. Y hubo intentos, como siempre, de hacer el fraude electoral. Pero no negociaron. ¿Le llamó Carlos Salinas cuando usted ganó? Sí. ¿Qué le dijo? Pues me felicitó como futuro gobernador y pues con el interés de que nos viéramos pronto. ¿Y se vieron pronto? Como tres o cuatro semanas después del día de la elección, sí, del reconocimiento. Este reconocimiento se dio, si bien recuerdo, el 6 de julio, después de que el señor Colosio lo declaró públicamente. La elección había sido el día 2, así que habían pasado cuatro días. ¿Cómo es esa relación entre un gobierno que califica usted de autoritario con un gobernador distinto? ¿Cómo fue? ¿Fue difícil entrarle? ¿Ganar dinero para su estado, etcétera? Bueno, en el caso con el gobernador, él mismo era muy... Ya usted siendo gobernador con el presidente... Ya siendo yo gobernador con el presidente Salinas, pues siempre fue un debate directo. Yo no me andaba causando problemas por los lados, iba y se lo decía. Por ejemplo, no me gustaba el sistema de coordinación fiscal, porque a Baja California nunca le ha convenido estar coordinado y que le digan cuánto le tocó de los impuestos que se recaudan por los federales. Esa discusión se condujo de cierta manera. Hubo trampitas que me hicieron en gobernación, pero finalmente se dio cuenta el presidente en aquel entonces y me dijo, oiga, bueno, le vamos a ayudar a Baja California. Y en el fondo eso era lo que yo buscaba, no destruir el sistema de coordinación fiscal. Y bueno, hubo otros temas, el asunto electoral. Nosotros en Baja California inventamos las credenciales con fotografía, los padrones, todo lo que se tiene aquí desde el IFE y ahora INE, allá empezó. Y pues naturalmente al principio no quería que sucediera. Pues es que poco a poco, a través de ir instalando ese sistema y él irse dando cuenta de que lo iba a lograr, entonces de estar en contra y luego de poner ciertas dificultades, al rato se dio cuenta que lo iba a lograr y entonces se puso de mi parte. Y mejor lo apoyó. También habló con Carlos Salinas del narcotráfico, porque en aquel tiempo los Arellano Félix eran unos narcotraficantes muy conocidos. Y una pregunta, gobernador en aquel tiempo, ¿se le acercaron los narcotraficantes? Pasa esto de muchas maneras y en muchos grados. La bolsa de dinero, por ejemplo, del tema de las cantinas y las muchachas y todo eso, principalmente, eso pasaba allá en Tijuana, me llegó. Y yo lo que siempre vi desde alcalde es de que tiene que haber orden, tiene que haber respeto a los asuntos de salud y estas cosas. Eso fue lo que le pedí yo a los cantineros de Tijuana, pero le regresé a su dinero y le dije, yo no necesito... Pero los narcotraficantes, ¿por qué no serán los cantineros? Los arellanos, los muchachos, eran los mismos. Es que les estoy hablando de grado. Ah, de grado. Es que todo existe simultáneamente. Y en este asunto de la seguridad, en lo que se refiere al narcotráfico, bueno, la competencia legal es de los federales. Yo llego y empiezo a encontrarme, pues, lo que ya venía sucediendo de años atrás. Muchos homicidios, muchos ejecutados, todo ese tipo de asuntos que persisten. Pero los cantineros sí se le acercaron. El narcotráfico se le acercó directamente, le puso bolsas. Los cantineros sí, el narcotráfico no. No, es que pasó diferente. Porque allí lo que se fue dando es que mi policía fue recaudando nombres de personas que se presumían involucradas. Y entonces yo se las pasaba al procurador de la república. Y luego, pues, esperaba ver los resultados. Porque la facultad estaba allá, en los federales. Y empecé a ver resultados raros. O sea, porque había unos que se morían y otros no. De las listas que yo mandaba. O sea, había negociaciones, lo que usted nos está diciendo. Pues, por lo menos mataban a unos y a otros no. Y yo les había dado la información a los federales. ¿Y cómo fue esa época de violencia muy fuerte? Le tocó a usted como gobernador. Quizá un drama que después vivieron otras partes del país. Pero en Baja California, particularmente en Tijuana, se vivió antes. ¿Cómo fue? Pues, primero, todo esto se da por la colusión de las autoridades. O sea, no es simplemente el que anda un maleante por ahí. Y ya controla toda la situación. No, eso solo sucede porque hay individuos en el gobierno que se coluden con los maleantes. Y es lo que está pasando en Michoacán, hoy. O lo que está pasando en Tamaulipas. O sea, el proceso judicial es complejo. Porque tienes que denunciar, primero, animarte a hacerlo. Luego, tienes un ministerio público que puede estar o no involucrado. Agentes de la policía que el ministerio público les pide que pueden estar o no involucrados. Luego, jueces que tienen secretarios y tienen que pueden estar o no involucrados. Entonces, la probabilidad de que a alguien se les descomponga ahí en el camino es alta. Y de que el proceso de administración de justicia, pues, fracase. ¿Lo amenazaron por eso, por mandar las listas? No, hubo muchos asuntos en los que ellos se dieron cuenta que yo sabía muchas cosas. Que tenía yo amigos, contactos, muchos con los medios de comunicación norteamericanos. Y entonces, se establece una especie como de equilibrio. Porque si me presionan por un lado y yo reparto la información por el otro, pues, ellos corrían el riesgo de quedar al descubierto. ¿Quién lo presionaba de este lado? Pues, alguien, algún narcotraficante o alguna autoridad. Pero usted dijo en el 2006, la solución que le veo, la más fácil es que hay que legalizar las drogas. Si alguien se quiere picar su vena, que se la pique. Sí, lo dije. Pero que no nos arrastren a perder el gobierno. Está en contra del enfoque prohibicionista. Miren, todo esto, claro, yo puedo estar ahorita describiendo desde el punto de vista económico el problema. Porque al prohibir ustedes algo, el precio sube. Y, sin embargo, el costo no varía. Entonces, hay unos márgenes de dinero ahí que provocan todo esto. A México llegan entre 60 y 70 mil millones de dólares producto de esto. Es el 10% de la economía nacional del Producto Interno Bruto. Ustedes creen que pueden comprar o no autoridades. Pues, lo hacen. Y perdemos gobiernos. ¿Qué pasó en Michoacán? Ya cayó el que estuvo de gobernador interino. Entonces, todo este fenómeno está provocado por esa gran cantidad de dinero. ¿Cómo le hacemos para que no se produzca? ¿No? Entonces, pues, no prohíbas las sustancias. ¿Pero legalizar todas las drogas? Bueno, habría que ver con particularidad porque hay algunas drogas que por razón de la provisión se han ido produciendo, las sintéticas. Y esas destruyen el tejido del cerebro y no sé cuántas cosas. Yo no soy doctor. Pero hay que ver precisamente bajo argumentos médicos. Entonces, aquel que sea adicto que lo reconoce, pues, que tenga una manera de resolver esa necesidad y ese problema de una manera ordenada. Y se salga del mercado que está produciendo, que él anda desesperado a ver cómo se hace de dinero. Y luego también, pues, cómo enriquece a estas formas de organización que casi nos quitan al gobierno ya. Bueno, pues, usted en realidad está en un enfoque, como dice, por legalizar las drogas. Eso es todo una polémica. Pero vamos a una pausa, si le parece, senador, y volvemos a tres contra una. Ernesto Rufo llamó mucho la atención su participación en el Encuentro Nacional de Autodefensa Ciudadanas hace unos días. Pues, quizá el único político o el único más bien senador, senador del Partido de Acción Nacional participando. Bueno, primero es una diferencia por parte de ellos. Porque que la gente desconfía de los políticos lo hace de una manera abrumadora. Y ellos que están en una situación tan crítica, que me hayan invitado, pues, me llamó la atención. ¿Lo invitaron? ¿Así fue como usted participó? Platíquenos cómo fue. Sí. ¿Quién le habló? ¿Qué le dijeron? No, pues, me habló esta señora Talía Vázquez. Y yo ya había tenido comentarios a personas con cierta admiración a asuntos como el señor Mireles. Porque me hace pensar a mí, precisamente, en aquellos que viviendo este fenómeno del narcotráfico y los secuestros y todo ese tipo de cosas, pues, se tienen que defender. Y van con la autoridad y les va peor. Porque los traicionan. Entonces, comprendo muy bien el Estado en el que se encuentran todas estas familias presionadas, ya sea por los delincuentes o por las mismas autoridades, traicionando su confianza en la policía o en el ministerio público. Así que, en esencia, yo reconozco que tenemos derecho a defendernos, el derecho a la defensa propia, y ahí está en la Constitución. Máxime, cuando sufren miembros de nuestras familias o cuando nuestros vecinos, la esencia de la soberanía está en la comunidad. Senadora, es entendible que un pueblo amenazado por los dos lados, como usted menciona, quiera defenderse. Lo que a veces uno cuestiona o la gente se cuestiona es cómo una autoridad como usted llama a autodefenderse a los pueblos, poniendo de alguna forma, digamos, en entredicho a las instituciones que ya están consolidadas y que hacen que supuestamente funcione este país. Hay que limpiar a las instituciones. Sin duda necesitamos una república. Necesitamos que haya poder judicial y que haya jueces, pero que funcionen, que no esté traicionada la cadena de la actividad. Entonces, yo ahí en la reunión me atreví a proponer que se cree el fuero en contra del crimen organizado, porque ahora vivimos en la organización de la impartición de justicia el asunto del fuero en contra del delito común o en contra del delito federal, y hasta ahí estamos. Pero estos traficantes, este tipo de delincuente, pues en el fondo no merecen ni tener derechos humanos. No merece tener derechos humanos un delincuente, pero los derechos humanos son los derechos humanos. Son universales. Claro. Claro, por eso la polémica. Porque si no, ya la barbarie, senador. Es preciso por eso, entonces, encontrar un camino en el que la autoridad tenga una manera específica de cómo atacar a este tipo de individuos que, pienso yo, una vez declarados delincuentes en crimen organizado, puedan ser perseguidos de cierta manera. ¿De qué manera? Pues de una manera más efectiva. Por ejemplo, usted ve a los soldados, cada rato los están acusando de distintas cosas. Los soldados están entrenados para la guerra, no para andar haciéndola de policías. Pero si usted piensa eso, ¿por qué no lo hizo cuando era gobernador? Porque además, las autodefensas son pruebas de que el Estado falla. Y usted admite que cuando era gobernador había crímenes, crimen organizado, etc. ¿Por qué no estimuló las autodefensas si cree que son tan buenas? Porque allá en Baja California se dio de una manera distinta. Allá no tenemos una sierra como lo que pasa en Michoacán. Y las ciudades están urbanamente relacionadas de manera que es bien difícil a los delincuentes esconderse. Entonces, operas de una manera. Y acá en Michoacán o en Tamaulú son contextos en los que se acomoda un sistema o no. Y allá en Baja California, acuérdense, yo iba empezando. Yo estaba solo. Y me encontraba con que estaba coludido el Ministerio Público Federal, el comandante de la Policía Federal. Había policías dentro del Estado que también estaban coludidos. Había municipales. Hoy era la guerra de uno contra todos. Tuvo miedo. Que era la situación en la que están ahora. Y lo único que tiene uno que hacer es más inteligente o ahora dicen más vivo. Senador, usted señala que se encontró en su camino mucha gente que estaba en el gobierno coludida con el crimen organizado. El PRI lo ha señalado usted también como vínculos con el crimen organizado. Bueno, ¿es fácil hablar sin tener pruebas? Usted que les reclamó y les exigió que presentaran pruebas. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, siempre yo he dicho que nada debe, nada teme. Entonces, sí han dicho muchas cosas de mí. Pero como no soy responsable ni culpable de ninguna de esas cosas, nunca he temido ni me han podido formalizar nada. Ha habido incluso algunos personajes en los medios que se han especializado en andar inventándome cosas. Pero aquí el asunto es que la objetividad reina. Y en esa razón yo lo que me he ocupado es de denunciar a los sistemas, a los procesos. No soy policía ni nunca he andado en ese ambiente. Yo no soy abogado, soy administrador de empresas, eso es lo que estudié. Pero sí sé que el sistema no está funcionando y a ese es el que acuso. Senador, Panistas por México, usted formó parte de este grupo y criticó a maderistas, criticó a corderistas. Y sin embargo, Madero es presidente del PAN. ¿El PAN no lo quiere Madero? Pues nos platicamos. En unos momentos voy a ir al cen. O sea, la cosa se mantiene funcional. ¿Y va a insistir en que se investigue el tema de los moches? Eso siempre lo he dicho. O sea que, otra vez, acuso al sistema. ¿Qué estoy diciendo? En este caso hay unos montos presupuestales que se les otorgan a los diputados para que a su discreción asignen dónde se hacen las obras. Y no son nada más los del PAN, son todos. Hay los 500 diputados, hay unos fondos de pavimentación, de cultura, de deporte. Creo que suman 15 mil millones de pesos esos conceptos. ¿Y si eso ocurre, por qué les ganó Madero? Bueno, es que cuando se usa la divisa de vamos a repartir. Acuérdense lo que acabo de decir. El tema es el asunto de las posiciones y los intereses. Si la organización se vuelve repartidora de puestos, pues entonces hay una negociación de intereses. O sea, el PAN le ha dejado de importar la convicción. Acción Nacional le ha dejado de importar la convicción. Lamentablemente, yo lo que veo es que se ha vuelto, como en todos los partidos políticos, una razón de intereses, no del bien de la patria. Bien, tenemos que hacer una pausa, senador, y regresamos. Senador Bajo, su gubernatura fue cuando sucedió el asesinato de Colosio. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo vivió Acción Nacional en relación con el PRI y lo que sucedió? Bueno, lamentablemente sucedió en Baja California, es lo primero que debo decir. Y mi preocupación fue que no nos inculparan como una organización gubernamental que había estado involucrada, lo que fuera. Porque lo primero que dijeron cuando se dio el atentado es que habían sido los panistas. Sí, hubo quien lo señaló directo, Mario Fabio. Sí, hubo quien declaró, bueno, Mario que me haya señalado a mí directamente, no lo sé, no lo recuerdo. Pero ahí andaba Mario Fabio. Y hay asuntos previos que sucedieron. Por ejemplo, el presidente del PRI local me habló una semana antes para pedirme que no hubiera seguridad del Estado. Y lo mismo hicieron con el ayuntamiento de Tijuana. Y yo lo que les contesté es, oigan, no sé por qué lo estén ustedes pidiendo así, comprendo o quiero imaginarme que piensan que los policías del Estado son panistas porque el gobernador es panista. Pero la institución y la constitución me dicen que los debo de cuidar, es mi responsabilidad, entonces lo voy a hacer. No más que no los voy a molestar. Y escondí policías y también el municipio lo hizo. Y yo creo que gracias a eso, pues las averiguaciones tuvieron que conducirse por un camino. Porque nosotros sí encontramos algunos de los elementos que se dieron en la escena. Y se los aportamos a los, no sé, hubo como tres ministerios públicos especiales dedicados. Y tampoco les dejaron participar directo en la investigación. Obviamente era un asunto federal, pero también les marcaron una línea bastante intensa. Sí, bueno, todo parte del momento que yo le hablo al presidente Salinas. Yo iba viajando en un avión hacia Mexicali y me permiten bajar ahí en Hermosillo. Le hablo al presidente y le digo, oiga, presidente, lamento lo sucedido. Yo voy a conducir personalmente la investigación hasta que usted y yo encontremos un ministerio público adecuado. Me dijo, no se preocupe, gobernador, voy a ejercer la facultad de atracción en razón del calibre del arma. Y lo va a hacer el procurador de la República, Diego Valadez. Dije, bueno, entonces yo soy su coadyuvante. Y llego yo a Tijuana y ahí está Malio Fabio, está Diego Valadez. Diego, emotivo, nos acusa. Y Malio le dice, oye, espérate, no fueron los del estado de Baja California. Sí había ahí ex policías alrededor del candidato. Y son los que siempre han sido de la guardia para ayuda al PRI. Entonces ahí se empezó a mí a suavizar el ambiente. Pero fueron pasando cosas. El jefe de policía de Tijuana, el señor Benítez, muy ocupado, muy dedicado. Y lamentablemente al mes sufre un atentado. Y yo no puedo descartar que no esté relacionado. ¿Y el resultado de la investigación del caso Colosio, usted lo ha dejado satisfecho? No. Sin embargo, no me tocó ser quien condujera la investigación. Y yo creo que en general ha venido a caer como una conclusión nacional de que más vale que nadie se meta, porque quién sabe qué vaya a salir. Entonces ha quedado como una mala experiencia en nuestra historia nacional. Hay dos cosas que no se le pueden dejar de preguntar, senador. En este momento usted forma parte, desde luego del Senado, pero de ciertas comisiones. La reforma de telecomunicaciones y la energética, que fue uno de los dos panistas que votaron en contra de la reforma. Bueno, la energética fue por un asunto de procedimiento. Yo le pedí a mis compañeros que no votáramos la reforma constitucional si no venía ya acompañada de la reforma legal. Las constituciones señalan qué. Las reformas legales señalan cómo. Entonces yo les dije, oigan, a mí se me hace que les vamos a resolver el qué y luego el gobierno va a empezar a manipular el cómo. Entonces hagamos un solo paquete. Y pues no estuvieron de acuerdo. Entonces yo les dije, pues yo no voy a votar junto con todo el grupo parlamentario. Porque a mí se me hace que, como dicen ahora, ¿no? Nos van a chamaquear en la legal. Bueno, así fue por esa razón. Y en el tema... ¿Y va a votar igual ahora que pasen las secundarias en contra? En las secundarias habré de estudiar, pero yo pienso que van a venir disminuidas al alcance de lo que dijo la Constitución. Es lo que estaba pasando en todas las leyes. O sea, como que el Ejecutivo cedió a que cedieran todas estas otras reformas constitucionales con tal de quedarse con la de energética. Y ahora que vienen las legales, en las legales se está agotando todo lo demás. Como ahora el asunto de telecomunicaciones. ¿Cómo va la discusión de las secundarias en ese tema? Bueno, para mí lo sustantivo es la competitividad. O sea, ¿para qué estamos haciendo una reforma? Para que a la gente le llegue más barato el servicio. Esa es la esencia. Pero empieza con el asunto de la definición de la preponderancia. O sea, ¿quién es el monopolio? Y empiezan con una definición confusa. Nos hacen ahí una licuadora y nos revuelven todo para tratar de determinar quién es el preponderante. De manera que yo precisamente, en unos momentos voy, estamos alegando dentro del PAN esa definición de preponderancia. Y yo ya les he comentado. Si no resulta que es una identificación de preponderancia por servicio o mercado, no le veo sentido al resto de la reforma legal. Porque nos están, como se dice coloquialmente, jugando el dedo en la boca. ¿Contento trabajo? ¿Cómo le hace el senador para ver a la familia? ¿Dónde está su esposa? ¿Tiene tres hijos? Mi esposa está aquí. ¿Y nietos? ¿Es abuelito feliz? Sí, claro. Me gustaría hacerle más carnes asadas y todo eso. Ahora es Día del Padre, pero me parece que me van a tener estudiando la ley hasta de telecomunicaciones. Bien. Pues un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos.